No hace fresco y siento frío Y es porque mi corazón se hace hielo con tu olvido Y por esta decepción yo quería llegar a amarte Como nunca nadie amé Pero decides quedarte para darle a alguien más Tus miradas, tus caricias, tus detalles de mujer Y espero que no sea tarde cuando tú quieras volver Pero prometo que voy a sacarme del pensamiento Lo mucho que dije que te quería Te lo juro por mi vida Que voy a sepultar cada sonrisa Y voy a provocar que en mí no existas Aunque me cueste la vida Yo quería llegar a amarte Como nunca nadie amé Pero decides quedarte para darle a alguien más Tus miradas, tus caricias, tus detalles de mujer Y espero que no sea tarde cuando tú quieras volver Pero prometo que voy a sacarme del pensamiento Lo mucho que dije que te quería Lo mucho que dije que te quería Te lo juro por mi vida Que voy a sepultar cada sonrisa Y voy a provocar que en mí no existas Aunque me cueste la vida